¿Cuáles son, gobernador, las principales fortalezas del gobierno de Mariano González Agur? Desde luego que ha sido el reconstruir el tejido social, el evitar hasta donde sea posible el combate a la corrupción, a la colusión, al chantaje. Ahora, aunque nos cuesta más trabajo, tratamos directamente con la gente. Lo mismo los problemas de fertilizante, que la tenencia donde se beneficiaron 75 mil familias, en el fertilizante donde hubo más de 16 mil campesinos beneficiados. Y ahora también en el pago de los siniestros de las heladas. Y como eso, el aspecto relacionado con los problemas que se suscitan muchas veces en las obras de los derechos de vía, en donde con diálogo, con convencimiento, pues hemos ido avanzando, si no se para el desarrollo de Tlaxcala.